... De otro lado, existía también una raza híbrida... ...creada por estos dioses Anun aquí, en el planeta... ...que es lo que se conoce como la raza Atlante... ...o la raza roja. La raza Atlante sí que tenía muchísima tecnología, realmente. Y bueno, cometieron un fallo, vamos a dejarlo así... ...era una raza muy belicosa, eh. Los Anun aquí tenían, como sabemos, colonias en la Tierra, en Marte... ...y tenían colonias en la Luna. La colonia de la Tierra destruyó una base muy importante... ...que tenían ellos en la Luna. Marte siempre estaba enfrentado, era el centro militar... ...estaba siempre enfrentado con todos los demás. En este caso, la verdad es que no provocaron el desastre... ...porque fuesen belicosos, sino por ignorancia, ¿sí? Por un uso ignorante de la tecnología que tenían. El caso es que propiciaron una glaciación en cuestión de nada en Lemuria. Y a partir de esta glaciación se hundió su continente. La mayoría de los lemurianos fallecieron o murieron en esta catástrofe... ...pero muchos de ellos huyeron de Lemuria. Mujeres y niños, sobre todo, fueron ayudados por los ancianos... ...sabios de su pueblo. Y atravesaron, a través de unas galerías y túneles subterráneos que tenían... ...porque, claro, recordad que vivían en el interior. Ellos habían construido ya muchos túneles subterráneos y muchas galerías. Y tenían un paso que iba desde Lemuria hasta un puerto meridional... ...que había en Atlántida, que se llamaba Onay. Y estos túneles por los que ellos cruzaron estaban en Baja California y México. De ahí que haya tantísimas cuevas en Yucatán. Pueden ser reminiscencias de los pasos que utilizaron para llegar hasta Atlántida. Cuando llegaron a Atlántida, bueno, los atlantes pensaron en su ignorancia... ...que todo lo que estaba pasando en Lemuria, pasaba en Lemuria... ...y no les afectaba a ellos. Pero el cataclismo y las convulsiones de la Tierra llegaron al norte de Atlántida. Donde ellos tenían toda la tecnología, que era su poder, era todo lo que ellos eran. No sabían nada más, no tenían nada más. Y los grandes centros dejaron de funcionar. Cuando los grandes centros del norte de Atlántida dejaron de funcionar... ...la civilización empezó a degenerar y a decaer rápidamente. Brasil y Sudamérica eran parte del continente. Porque, bueno, Lemuria y Atlántida estaban separadas por una especie de pantanos y montículos... ...hasta llegar a un continente firme. Parte de ese continente firme eran Brasil y Sudamérica. Y esa parte se separó de la masa continental primigenia. Y luego las zonas montañosas del norte de Atlántida... ...que podían ser las Islas Canarias, Groenlandia, Holanda, Inglaterra, Irlanda... ...todo eso eran partes también del continente de la Atlántida. Que, bueno, al ser zonas muy elevadas, quedaron fuera de los mares en su momento. Pero hay una cosa muy importante. Y es que una masa de tierra de ese continente se desplazó... ...tampoco voy a entrar en los detalles de cómo se desplazó hasta el Pueblo Sur. Y está justo debajo de la Antártida. Y hay mucha gente que sabe que los laboratorios científicos de la Atlántida... ...palacios, monumentos, centros muy importantes de la Atlántida... ...están bajo un metro de nieve en el continente del Pueblo Sur, en la Antártida. Si no se sabe, no se sabe. Pero si uno lo sabe, dice... ...¿será ese el motivo por el cual la Antártida está en la situación en la que está? Sí. Dicen que se encuentran todos esos centros a un metro simplemente de la superficie. Y que un día se han encontrado. No próximamente, pero sí, se han encontrado. Bien. Como decía, la civilización atlantiana degeneró en conciencia y abusó... ...abusó indiscriminadamente de mujeres, de niños y de niñas. Pero consideraban a los lemurianos inferiores. Los lemurianos eran seres mucho más altos que ellos. Los antiguos gigantes de lo que habla la mitología no son las razas híbridas con los anunas aquí. Los anunas aquí eran levemente más altos que nosotros, pero nunca gigantes. La raza de los gigantes fue una mezcla de homínidos que había en el planeta con razas de más allá de nuestro sol. En concreto, andromedanos y playarianos. Esos fueron los antiguos gigantes. Que fueron perdiendo también altura. Estos últimos lemurianos podían tener dos metros cuarenta, tres metros y poco de altura. Pero eran mucho más grandes y habían desarrollado mucho más lo que eran ellos mismos que los atlantianos. Que eran una raza bastante más pequeña que ellos. Y ahí se levantó una entidad que marchó contra esta raza híbrida de los anunakis. Una entidad que llegó a tener un ejército de dos millones de personas. Y esto lo cuento además al Ramayana. Entonces, a nosotros los anunakínes nos han dicho que en el año 33.000 a.C. Desde el 33.000 a 35.000 a.C. pudiese haber dos millones de personas nomás que era un ejército. Quitando todos los que perecieron en Lemuria. Y todos los que estaban a otra cosa. Pues este ejército marchó desde Atlántida hasta lo que se llama Mongolia. Las tierras de Mongolia o el desierto de Gobi. Destruyendo civilizaciones, destruyendo registros y colonizando todo lo que es la cuenca del Mediterráneo.